Se disputó la Copa Interclubes del año 2000, que el Olimpia conquistó convirtiéndose en campeón de Centroamérica. Néstor Cruz nos recuerda este episodio, la Copa Interclubes, con Néstor Cruz. El 1 de noviembre del año 2000, el Olimpia inició su camino al Mundial de Clubes. Ganando la Copa Interclubes Uncaf, los leones venían de ganar este mismo certamen en 1999. La ronda final de la Copa Interclubes se llevó a cabo en la ciudad de San Pedro Sula. Todos los juegos se disputaron en el Estadio Olímpico Metropolitano. Los cuatro equipos que buscaban el título eran la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, Municipal de Guatemala, Real España y Olimpia por parte de Honduras. La cuadrangular para el León inició con un empate cero por cero ante el Municipal. Dos días después, el 3 de noviembre del año 2000, se enfrentaron los equipos hondureños. El Real España, quien también venía de empatar su partido anterior enfrentando a la Liga Deportiva Alajuelense. Entre los jugadores más destacados del Olimpia en aquella noche, estuvo el Flaco Pineda, Samuel Caballero, Nerling Membreño, Wilmer Peralta y Wilmer Velásquez. Estos dos últimos fueron protagonistas en el duelo, ya que fueron los responsables de darle la victoria a León. En un estadio olímpico que presentó una gran asistencia de público y con un gran ambiente, fue hasta la segunda etapa donde cayeron los goles. El primero, de Wilmer Peralta, apenas logró rozar el balón y la saga urinera terminó anotando el gol en contra. El primero, de Wilmer Peralta y Wilmer Peralta y Wilmer Peralta y Wilmer Peralta. Más adelante en el juego, Wilmer Velásquez deleitó a todos en el estadio con el segundo gol. Derechazo al ángulo, imposible que llegara el guardameta Junior Morales. Con esta victoria, el Olimpia sumaba ya cuatro puntos, la misma cantidad que tenía la Liga Deportiva Lajuelense, ya que el equipo Tico había empatado contra el Real España y le había ganado un gol por cero al municipal. Así que el último juego de la cuadrangular entre el Olimpia y la Liga Deportiva Lajuelense del 5 de noviembre era fundamental para saber quién obtendría la Copa Interclubes Uncaf. En aquella tarde, quien mostró más ganas desde el primer tiempo fue el equipo costarricense, acechando el arco del guardameta Donaldo González, quien terminó siendo la figura del partido y es responsable que el encuentro terminara cero por cero. Con este resultado, se coronaba bicampeón en la Olimpia de la Copa Interclubes Uncaf y le permitía participar por un boleto al Mundial de Clubes en la Copa de Campeones de la CONCACAF del año 2001. La Copa Interclubes Uncaf Estamos viendo, ese es el primer trofeo de la LG. Ahora recibirá la Copa Interclubes Uncaf, campeón centroamericano de clubes y lo recibe de manos del licenciado Rafael Salguero, vicepresidente de CONCACAF. Atención a los jugadores de la Olimpia, Wilmer recibe la Copa Uncaf, campeón centroamericano de clubes. Corre, mano, correo, vuelve. En estos momentos muy futbolistas, dale a garra. Más una vez se obtiene un triunfo a nivel centroamericano colocando a la Olimpia como virtual campeón de este torneo la cual ocupa el primer lugar este día a nivel centroamericano en la Olimpia y el primer lugar en la Olimpia y el primer lugar en la Olimpia ¡Gracias!